Estaba atendiendo con mi compañera, estábamos las dos, y bueno, viene un señor vestido como cuando se va uno a trabajar, pantalón de hombú, una, digamos, una mochila. Yo lo termino de atender, cuando lo termino de atender, saca el arma y nos apunta a las dos. Nos apunta a las dos y bueno, nos empezó a pedir plata, nos empezó a amenazar y pasa por, digamos, un pasillo, nos lleva a la parte de atrás de la agencia y nos pedía la plata, nos amenazaba, nos dijo que nos iba a pegar un tiro si no le decíamos dónde estaba la plata y bueno, después de los nervios que teníamos nosotros le decíamos que vaya adelante, que la plata estaba adelante y bueno. ¿Logó llevarse algo esta persona? Sí, llevó plata. Había movimiento normal, por eso nosotras nunca desconfiamos. Tenía como una tornada cordobesa porque como lo atendí yo, pude escucharle la voz y todo. ¿Hizo una jugada él? Sí, hizo una jugada. Hizo una jugada y se ve que se la llevó a la jugada porque no está, digamos, en la máquina. Justo lo estaba atendiendo yo, por eso a la primera que me amenazó fue a mí y después a mi compañera. ¿Porprendida? Sí, totalmente, pero bueno, hay que seguir. Uno con el miedo ahora no sé qué va a pasar. ¿Vino la policía, Fernanda? Sí, enseguida, a los 10 minutos vino la policía. ¿Pudieron dar con el sujeto? Sí, nosotros quedamos encerrados atrás por un tiempito, por 15 minutos, porque había trabado la puerta él. Así que tuvimos que llamar por teléfono y justo entró un cliente que fue el que destrabó la puerta y pudimos salir.